El siguiente programa es para todos. Hola a todos, bienvenidos a mi oficio. Y hoy vamos a finalizar la temporada relacionada con pintura, conociendo la técnica del decapé con la decoración del bitage. Y por eso me acompaña una andina, ella se llama María Isabel Mejía. María Isabel, bienvenida. Muchas gracias. María Isabel, cuéntenos, ¿qué nos vas a enseñar? Pues en este momento estoy pintando una alcoba en decapé. Es una alcoba mía, una cama que estaba como vieja y la quiero como restaurar en decapé. Está en este momento en color madera. Entonces ya la voy a hacer en el decapé y termino algunas cosas como con bitage. Bueno, pero entonces antes de todo explíquenos qué es el decapé y qué es el bitage. El decapé es una técnica que se utiliza, se utilizan varias capas de pintura, se utiliza cepillo de alambre, se utilizan lijas y se utiliza esponja de alambre para darle los acabados. La pintura consiste como en las cosas antiguas, queda como en rayones, como pelado. No es una pintura que quede plana toda. ¿Y cómo fue que aprendió usted esta técnica que es como muy novedosa y es como muy nueva en este tiempo? Realmente yo iba por el retiro, por allá hay mucho, mucho, mucho esta técnica, demasiado. Entonces me puse como a reparar a cómo van las cosas y un día también estaba en jardín y vi unas puertas en eso. Y me vine a ensayar y me dio. Entonces yo voy ensayando las cosas y me van dando. ¿Y qué más ha pintado en esta técnica? En una cajonera, un nochero y he hecho muchas cajitas. Además del decapé, también realiza otras técnicas de pintura. También trabajo la técnica del country, es pintura en madera, es más plana, con colores muy alegres, se dan muchas sombras. Yo decoro mucho cuarto de bebé. Esta es la pintura en country. Bueno, doña María Isabel, entonces usted nos decía que está pintando una cama, ¿qué es lo que nos va a enseñar? Sí, yo estoy pintando la cama, yo les voy a decir, la cama la trabajo con una pintura, con vinilte, es una pintura fina. Porque realmente esta no es como de tanto aguante como para una madera fina. Entonces vamos a trabajar en este momento, les voy a enseñar cómo empiezo yo a pintar una alcoba. Entonces esta es como la pintura que se utiliza para pintar paredes. Para pintar paredes, sí. Están más finas y más resistentes a todo. Entonces yo les voy a empezar. Empezamos dando pinceladas. La cama ya tiene una base de café, pues de un color madera que siempre ha estado con él. Como lo que quiero cambiar, le voy a dar unas pinceladas con brocha como en rayones, para que vaya dando como la textura. Y no tiene que tapar todos los huecos. No, la idea no es taparla toda, sino que queden pedazos. Entonces esto es lo que llamamos el decapé. Esto luego se le dice, cuando se seca, se le echa otro color, se le echa, y esto se pinta como en parches. Unos más llenos, otros más vacíos. No hay que llenar de todo la pintura, la cama. Doña María Isabel, ¿y no se le debe echar agua ni nada a esa pintura? No, en este momento no, ella ya viene lista y a mí me gusta así espesa para que quede como consistencia más fina. Y mire los rayones como van dando. Entonces yo la voy dando como en rayones. ¿Esto siempre corta? Y esto es de mucha paciencia, sí. Y esto es de mucha paciencia porque es de mucho, de muchas manos. Entonces, como que sí, unas más llenas, otras más, para que quede bien. Entonces así la vamos trabajando todo el tiempo con el color blanco. O con un color hueso, o si usted lo desea, al contrario. Que tenga blanco y la quiera pintar después oscuro. ¿Para el decapé se utilizan más? Casi siempre son los blancos y los beige. La técnica de decapé y del vita son siempre los colores blancos y los colores claros. ¿Los beige? Bueno, entonces esta, así va quedando como la primera capa más o menos. Bueno, Doña María Isabel, venga yo miro a ver qué tal me va pintando en el decapé. Como así entrecortadito. Sí, así entrecortadito. Y estaba un poquito más de lidia porque como la cama es tallada. Pero nos vamos a dar cuenta que este tallado se ve más lindo en decapé que así en el color madera. Está quedando bien. A ver aquí, enseguida la corre. ¿Esta? Sí. Listo. ¿Así? Así, sí. También le puede hacer al contrario. ¿Se puede ir como un lado? Sí, se puede, allá, sí. Este no tiene que ser en una sola dirección. El decapé es en varias direcciones. Es como pintar libre. Sí. En este también se puede... Y que no se pierda la pintura del todo, la café, pues que quede como pedacitos de que existía otro color. Ahora se usa mucho el rosa viejo con estos colores. El verde. Sí, también es como un azul cielo, como un tirador. Como el de la cajita. Esta cajita ya tiene la técnica del decapé, pero el acabado de evitadas. Que son, mire, los azules con blancos. Inclusive en esta cajita, yo estaba, en esta prendí, y estoy ensayando un color que me dé ya con el rosado. Supuestamente esta me dio con el azul. Y ya, ahorita les enseño, pues con el, ya le eché el rosado blanco. Y ahora lijamos y todo para que quede en esta consistencia. Ah, necesita también lijarla. Sí, pero la cama tallada no tiene tanta necesidad. Las cajitas sí. Lo que es plano. Lo que pasa es que como esta cama es tallada, pero sí hacerle con el cepillo de alambre. Porque el cepillo de alambre le da a la madera una resistencia como si fueran, como si estuviera grabadita. Pero como la cama yo la conservo, la quiero conservar, entonces no le insisto mucho con el cepillo de alambre. Pero esto, por ejemplo, para las cajas sí. Lo mismo que la lija y la esponja. Que después viene uno y ya les voy a demostrar en otro. ¿Y por detrás también se hace lo mismo? ¿Por detrás la va a dejar café? No, la voy a pintar también porque va a dejar la alcoba completa que me quede así como si estuviera salida allá del taller. Bueno, doña María Isabel, ¿y hace cuánto se dedica usted a pintar? Yo llevo como 20 años pintando de todo un poquito. Yo pinto óleo, lo único que no he pintado es la acuarela. Pero sí pinto el óleo, todo lo del country. Y ahora que estoy dedicada a esto. Aquí en Andes he pintado muchas cosas. He pintado muchos baules antiguos, mesas de centro. Cosas que la gente tenía perdidas y las ha recuperado. ¿La buscan mucho para llegar? Sí, para restaurar eso. Sí. Listo. Bueno, entonces ya llenamos supuestamente, para que alcancemos a hacer toda la técnica, como ya llenamos muy bien supuestamente esto. Yo les voy a mostrar ya otro paso en otro pedazo de la caja en el espejo, que lo tengo ya más llenito para que nos vaya rindiendo. Listo. Entonces vamos a hacer otro color. Bueno, doña María Isabel, usted me acaba de traer un espejo que ya está como más completo. Sí, o sea, este viene a ser la primera capa que le dimos, que ya llenita, viene a quedar así. Luego de que ya está seco, que pues esta todavía está húmeda, pero entonces cuando está seco, a esta con una esponja de alambre le vamos a quitar un poquito que se nos vea el color de la madera por parches. Esto yo ya lo había hecho antes, pero para que la gente entienda más lo del decapé. ¿Como lijando? Lijando, sí, como lijando con, se hace con lija o con esponja de alambre o con el cepillo, lo que yo le decía. El cepillo lo utilizan mucho para la textura, pero para como para rayar la madera. Y yo la, esta no la quiero como rayar mucho, pero la gente puede utilizar las tres cosas. Porque a mí, esta textura con la esponja me dio, mire que va borrando. Va borrando como... Sí, va borrando pedazos, porque uno lo puede ir, mire, va limpiando y borrando, va haciéndole para que no quede tan blanca. Y quedan pedacitos de madera. Porque allá al final vamos a conservar como ciertas partes cafés y ciertas partes blancas. Cafés, eso, bueno. Ahora le voy a hacer un acabado. La gente lo que le dice uno que viene que el azulito, que el verde, yo a esta alcoba la estoy haciendo con color ocre. Entonces yo he hecho un poquito de ocre. Las pinturas las puede uno conseguir acá en Andes y todo. Sí, aquí hay una almacén donde una... ¿cómo se llama esa? Donde venden todas estas pinturas. Aquí es lo bueno que ya uno no se barra por las cosas. Entonces unto bien la brocha y la limpio. La voy limpiando. Que no quede muy empregotada. Entonces le voy a hacer muy suavecito. Muy suavecito. Así también es recortado. Por pedazos, sí. También es recortado. Y este en menos. Este no lleva tanto como el blanco. Sino pedacitos nomás. Haga el ensayo por pedacitos. ¿Con qué pincelas estos? Padale otro tono. Padale otro tono. Eso viene a quedar como un color cremita. Más, no tanto la pincelada, sino sí. Donde le acaba el pincel. Así. ¿Esta es para usted? Esta es para mí, sí. Estoy haciendo la cajonera, el nochero. ¿Y ya organizado para otras personas? ¿Le han exigido algo? No, yo pinté una en un verde muy lindo en Medellín. Con la gente el color que quiera. Otra gente me hizo de este color azul, me hizo pintar una vez. Eso va en el gusto de la persona, el color que quiera. Hay personas que es de colores muy fuertes. ¿Qué tal voy? Súper bien. ¿Más o menos cuánto se le puede echar? No, otro poquito, sí, lo que quiera el color. Claro que esto, uno vuelve y le echa blanco. Para darle más textura, sí. Esto lleva muchas capas de pintura. ¿Cuánto le puede llevar esto? ¿Cuánto en tarro se puede llevar? No, eso no se lleva al tarro, no se lleva al cuarto. Porque es que la brocha rinde mucho. ¿Y cómo no se pinta compacto? Sino que es por rayones, es como de a pedacito. El color, por ejemplo, el ocre. Con este tarrito puedo pintar toda la alcoba, ¿no? Pues con medio tarrito pinto toda la alcoba. Porque son pedazos muy suaves. Listo. Bueno. Entonces, terminamos pues como de hacerle ya todo lo... Y si de pronto, por decir algo, se me quedó un pedazo así, entonces yo con el trapito, corro un poquito la pintura. Pero no quiere decir que se me dañó. Porque esto todo se restaura. Si todo esto se restaura, entonces uno, de uno ve el pegote como de pintura, puede hacerle con el trapito el pedacito. Entonces, ahí no se va a dar a uno. Tiene la solución, además de que después se le va a volver a dar blanco. Sí. Inclusive, esta segunda pincelada, ya... La segunda pincelada con el color ocre, seca muy rápido. Usted le hace así, y usted ya no se unta con esta. Mire, esto seca ahí mismo porque esto es como pintura seca, pincelada seca. Siempre limpiando y secando. Y usted ya puede pintar sobre eso y nada le pasa. Esto es lo que llaman la pincelada seca. Y entonces eso se seca de una. Entonces ya le voy a dar otra... Con el blanco le voy a dar otro poquitico. A ver, échame otro poquitico por acá del... Entonces, eso también es como tirando a dorado. Sí, pero el último... Yo a esta le voy a echar un dorado, a lo último. Le voy a dar un toquecito con dorado. Entonces, limpio. Y yo puedo, por ejemplo, hacerle ya así, y la pintura no me destiñe, no me... Entonces ya le voy a hacer con el color blanco otra capa. Completa. También así en pinceladas. Poquitos. Vamos a empezar. Como ahorita le he enseñado, ya más así, vea más. Mire que acá ando pedacitos. Como muy, muy suave. De pintura. Y ya como entremezclando con el... Sí, y vea como acá, no... Miren aquí la textura que quedó tan linda. Como en rayones. Ajá. Entonces que me quedó muy ocre, yo lo he hecho más blanco. Haga la pincelada ya. Las personas que no les guste así como esta técnica, así como tan rayada, ¿qué otra técnica se puede utilizar para restaurar las cosas? Ah, no, con pintura plana ya. Yo utilicé una vez un... Una cama también era café, le hechó un verde oscuro, y luego pinceladas de dorado. Quedó la cama muy linda. Porque la gente dice, eso parece viejo, eso no me gusta. Sí, mucha gente... Sí, yo... Aquí han venido amigas que dicen, ay no, esa técnica a mí sí no me gusta. Entonces... ¿No es como para todos? Los gustos no... Y si vamos viendo, va resaltando más lo tallado, mire, que sí se va viendo más. Ajá. Hágale aquí... Sin miedo. Hágale sin miedo que el... Esto lo bueno es que esto se arregla, se... Que diga uno la embarre, no. Es como una libertad a la hora de pintar con... Sí. Porque los colores no son definidos. Doña María Isabel, ¿cuánto puede valer la reestructurada de una alcoba así como la que estamos haciendo? Yo en el presupuesto de este no se lo he dicho en el momento. La verdad, la verdad. De todas maneras lleva mucho trabajo. Sí, lleva mucho trabajo y a esperar que se seque y la lijada. Por ahora les estoy mostrando paso por paso porque eso lleva mucho, mucho. Listo. ¿O qué más me falta? Bueno, hágale por aquí un poquito, sí. Sí, por ahí le falta así. Entonces mire que queda en pinceladas y no... Ay, que como me quedó la pincelada, no, esa es la técnica del café. Puros rayones. Yo vi en el retiro, perdón, yo vi en el retiro una cajonera que me... Pues me impactó mucho porque pues los gustos son mucho. Valía cinco millones de pesos la cajón, era así tallada. Sí. Pero era un color azul rey, pero fuerte. Lo que tenía de blanco era muy poquitico, era más bien resaltado el azul. Todos los gustos son... Sí, pero así ya le estamos dando como una textura más antigua. Eso. El ocre nos dio como ese aspecto. Y enseguida le muestro entonces con el nochero, que ya tiene estas capas. Ya se va más adelante. Sí, ya va más adelante. O sea, supuestamente el nochero ya tiene estas también. Y ya tiene las bases blancas, más claritas. Hágale que un poquito. ¿Por acá? Sí. ¿Le gusta pintar? Sí. Le digo que esto es una terapia. Increíble. Esto pues... Lo transporta a uno. ¿Y la concentración como que le ayuda a uno? Pero este estilo de pintura a mí es bueno porque no tiene que ver como milimétrico que se me quedó el rayoncito, no. Aquí se fue la brocha y como quedó, quedó. Entonces no necesita uno como esa disciplina en esto. Usted me decía que también había pintado óleo, entonces conserva cuadros y de todo. Sí, tengo unos cuadros en óleo. Sí, los cuadros sí los hago por encargo porque me encanta pintar, pero se llena uno de cuadros y que los hace. Ah, sí. Sí, entonces, como por encargos. Ahora le voy a hacer, si Dios quiere, la alcoba al bebé, que es la alcoba Montessori, que son las alcobas bajitas que están en el suelo para que los niños tengan al alcance de todo. Entonces, bueno, le voy a decorar el cuarto así, todo bajito. Vamos a ver. Se la ventaja. Bueno, le voy a mostrar el otro, lo que sigue con él, con otra capa de pintura blanca y se le va a dar algo de envejecido, pero poquito. El envejecido ya sí necesitamos un color más oscuro. Sí. Y un betún de judía, un envejecedor, de pronto le dan como pedacitos como... Este no es como tan compacto, es como más líquido. Sí, este es más líquido y es como con más trapitos, como se echa más con trapitos que con pinceles. Entonces, vamos a... Pero este es lo que lleva muy poquito, como en el tallado. Como para resaltarlo. No sé, eso, como de a poquitos. ¿Y de qué color es este? Como un café. Este es un café. Un café o se usa un betún de judía, que es como una pátina, que eso le ayuda a dar el acabado o con brea. Sino que la brea hay que utilizarla con gasolina. Entonces, uno ya le hace como rayones, pero muy poquitico, muy suavecito. ¿Como para resaltar algunas partes? Eso es muy suavecito, sí. Pero así muy saltoncito, sobre todo como por la parte tallada. Hágale a la patica. ¿Verdad que sí? Sí, eso es muy... Es una mediuntada. Además, porque ya en algunas partes se tiene el café del tallado. Sí. Así. Así un poquito. Sí, es así nomás, suavecito. Sí. ¿Y por estas partes planas no se le ha hecho? Muy poquito, muy poquito. Por esta le damos más bien pinceladas doradas. ¿Cómo así? Sí. Le vamos a dar una pincelada dorada. Y enseguida ya terminamos en una bien tallada la pincelada. Entonces, cuando tengamos la pincelada, podemos sacar un poquitico de dorado. El dorado sí es muy suavecito, que es el que le da ya como el último toque. El pincel está untado de oque, pero lo podemos untar de dorado y como rasparlo, como correrlo bien la pincelada. Y se le van dando unos toquecitos. Como muy suavecitos. Como muy... Muy salteaditos. Eso, como muy salteaditos. Este sí se aprovecha el pincel bien con el dorado, porque el dorado es más bien suave. Así resalta mucho. Vea que va resaltando. Si quiere enseguida le... Por eso a este le falta otro poquitico más de blanco, pero igual va dando. Venga, hágale pues, lo seca bien. Listo. Doña Marisa, a ver, ¿qué fue lo más difícil a la hora de aprender esta técnica? La lijada. La lijada para que quede la consistencia como rayones. Por eso le digo yo, cuando le hacen a uno un encargo que es en el decapié original, usted tiene que lijar de modo que pele la madera y le queden rayones. Y este es una imitación decapié prácticamente. A este nochero se le colocan unos botones de porcelana, pero esos son antiguos. Esos sí se consiguen en allí para que le den el acabado bonito. Son unos botones con unas flores rosadas muy lindas en porcelana. Entonces eso queda muy elegante. Ahí sí ya quedaría como completamente ya tirando más a lo antiguo. Sí. Y ya apenas termine de darle como todas las pinturas. A este se le puede dar por acá el poquitico también, como rayones, sí. Es que es muy suave lo que se le viene a dar ahí. ¿Cómo así? Sí. Que nos quede un poquito como amarillito ahí encima. Sí, mire la textura del cajón. Vea dónde más debe quedar el doradito. Dicen, hágale por aquí por el grabadito y por aquí por los lados. Las partes de la pesada. Sí, échale otro poquitico más que le dé el sí. Eso le da un toque como elegante, como antiguo. Todo lo antiguo llevaba sus dorados. Sí. A las patas también. Era un color como muy representativo de la época. Sí, el dorado. Sí. Todos los muebles con dorado, las mesas, los marcos de hecho. Y mezclaba mucho la madera. ¿Y también se utilizaba mucho las cosas talladas? ¿Las qué? Tallados. Demasiado. Esta cama es antigua. De hecho, tiene más de 50 años. Entonces, yo la he pintado, pues la he hecho pintar en las carpinterías varias veces. Pero este último café me pareció como un color ataúd, entonces no. Por eso dije yo, la restauro más bien. Sí. Y está muy creativa. Bueno, entonces ya la voy a mostrar cómo queda la espalda de la cama. Se lo voy a mostrar en este momento. Sería como el cuarto paso. Sí. Entonces, si quiere le va dando pinceladitas doradas, que este ya viene a ser el último paso. Yo ya lo rasté con la esponjita. Ya le hice los acabaditos. Ya lo último también es el dorado. Mire que de hecho resaltó más esto aquí con el blanco. Sí. Y quedan como colores oscuros acá. Entonces, ya el doradito es como para darle un toquecito. Seguí ahí, Mire, nos muestra en la cámara bien de cerca cómo queda la pintura realmente. Esas partecitas que son así como por huequitos, ¿cómo se logró con...? Con la brochita. Ah, ya. Así por pedazos. Y con la lijada. La lijada tiene que ver mucho. ¿La lijada debe ser con qué tipo de...? Yo con la lijada gruesa o con el cepillo o con la esponja de alambre. Eso es lo que le ayuda a uno como darle todas estas cositas. Que ayuda a pelar y todo el asigno para todas las direcciones. En la madera que va rayada con el cepillo queda todavía la textura más linda, pues se ve más, porque realmente está rayada. Cambié esta yo rayo, pero no queda... Sí, venga yo le... Permítame un momentico, le echo el dorado aquí. En estos pedazos. Que resalten unas partes más que otras. Sí, esta, sobre todo esta, enseguida le hace allá. Que va resaltando en estos tallados. Eso, sin miedo. Así se va haciendo. ¿Cuánto tiempo has ya invertido en este juego de alcoba? No, llevo la pintura blanca, eso... La pintura blanca valió como 15 mil pesos. La hora no se gasta ni el frasco. Sí. Estas pinturas realmente son como a mil... La hora vale 3 mil. Y estas son a mil 500. A dos mil pesos. Entonces es una inversión muy barata. ¿Y cuándo empezó? Esta la empecé la semana pasada, pero es que la he trabajado hacia muy poquito porque me fui para Medellín. Pero realmente esto no se demora. Pero le... Porque como seca tan rápido la pintura, como es a base de brochazos y de pincelantes, ¿sí ve cómo le da lindo el dorado? Le da un toque muy lindo, sí. Le da un toque muy elegante. Venga yo le hago acá a este lado. Y mire que uno no... Es que pintura se come tan poquitica. Mire, estos pedazos nomás. Más que todo lo que se lleva de blanco. Sí. Y mire que donde usted pasa el pincel, él le da donde le necesita, encima en los acabaitos nomás. Ajá. En estos cositos nomás. Entonces no hay que echar mucho realmente. Entonces esto es lo que llamamos la pintura en decapé. Entonces, por ahora le digo yo, en las que yo he visto, este cafecito viene a ser verde, viene a ser azul o rosa viejo, se usa mucho también. Ya lo que la persona lo quiera. Doña María Isabel, ¿y para hacer este tipo de cuadros requiere más tiempo o no? Sí. Se demora nomás haciendo el country que esto. Sí. Este es de mucho pulimiento y de mucha cosita, pero realmente el country es de muchas capas. Listo. Bueno, entonces ya tenemos la... Así es como termina. Sí, así termina la cama. Así nos va a quedar el espejo, el brochero... Toda la alcoba. Toda la cama va a quedar así. Está muy de moda esta técnica. Pero mucho. Casi todo ahora es así, los portarretratos. Ahora en los matrimonios, el VITAS, que son los... la decoración del salón, son con portarretratos pintados en esta técnica, en el decapé. Se usan también las jaulas, los frascos decorados con encajes. Pero realmente todo esto es lo que se está usando ahora. Los espejos. ¿Usted no piensa como ponerle nada de lo del VITAS? Como... No, esta no la va a pintar de colores, no, porque me dijeron que le colocara como unas florecitas rosadas, pero no, yo la quiero dejar así más bien como blanca. Esta sí. Queda mejor. Pero de pronto cuando restaure la cajonera para el comedor, sí le pienso colocar algo de VITAS. Entonces este es el acabado, el decapé, ya con el último toque este. ¿Ya? Pintando, le estoy dando la primera capa. Esto es para colocar los huevos. Mire que todavía no la he terminado, todavía me falta mucho por dentro. Apenas estoy haciéndole los huevos. Esta es para 12 huevos. Se decora con una gallina encima y con gallinitas por acá, pero en servilleta. ¿Y dónde se consiguen esas servilletas con esos diseños? En todas las artesanías en Medellín, en Rosalba. Mire, por ejemplo, las servilletas de VITAS son estas. Los pájaros son los que mandan la parada. ¿Y cómo es? Los relojes y muchas cositas así. Las torres, los ángeles. Estos son servilletas todas. ¿Y con qué se pegan entonces estas servilletas? Se llama, pega para servilleta, para que los pedazos queden. Y se usan mucho los letreros, mucho. Estos letreros. Uno no deja perder nada de esto. Uno recorta la parte que necesite y la va acomodando y ya. Pero yo la corto con un cuchillito o con un, o con un, ¿cómo es que se llama? Con una lima metálica, porque es que la servilleta, si usted la corta con tijera, se le ve el machetazo en la caja. Entonces, si la corta así picadita, mire como que la consistencia. Esa ya es una técnica de VITAS. De VITAS, que vienen a ser estos angelitos, cualquiera de estas. Entonces, ¿qué hacemos? Cosa por cosa, la servilleta se va, es picando, se corta con esto, así que vaya quedando, que no sea con, que no vaya a ser como muy rústica. Que no sea, que no sea, que quede como rústica. Entonces, mire que esta quedó rústica, véala. Y esta jaulita, que es como, ¿qué? Estas jaulitas son en, son en esta madera, mire acá la jaula, las bicicletas, que son cortadas en, en láser. Entonces, ya uno las pinta y las decora. Ahora en láser venden todo, venden el zapato solo, que la cámara, que las tijeras, para lo que uno quiera. Esto es lo que más está utilizando en los matrimonios. ¿Por qué resalta? Ah, bueno, lo que le estaba diciendo yo de, que esta la estaba ensayando con el rosado, mire que aquí tiene blanco, entonces, yo a esta, por ejemplo, le hago, le voy haciendo, y va pelando un poquitico el rosado, pero por pedazos. ¿Eso mismo le hice a esta para lograr este verde? Eso mismo le hice, eso para lograr este verde. Entonces, eso no va, cuando, como uno le quiere, pues no pelarla del todo, pero sí la consistencia, mire las consistencias. Que le dé como ciertas partecitas. Sí, y luego le doy una suavecita con blanco otra vez, como le enseñé ahí en la, pues con la esponja, le va recuperando el color rosa por partes. ¿Puede ser más difícil en esas partes que son lisas o no? No, son más fáciles. Véanla ahí, entonces así queda la textura, y se le da de pronto toda la blanca, y ya sobre esto se pega la servilleta. Bueno, televidentes, ya lo saben, María Isabel Mejía, ya es una artista de nuestro municipio, que explora muchos tipos de técnicas en pintura. María Isabel, y no nos podemos despedir sin antes mostrarlo, el último que ha hecho sobre óleo. Ah, bueno, el que hice en óleo son estos. Este es... Unas flores. Está muy... Y la... La niña se antojó de este... Ella me dio la muestra y yo le hice, se lo hice. ¿Y cómo se logra como ese contraste? Ah, esto es con óleo, todo desvaneciendo, todo se va desvaneciendo. Esto, sobre todo estos colores del fondo, son desvanecidos todos. ¿Y si necesitas solamente pincel? Sí, pincel y óleos. Ah, listo. Sí. Este también es muy bueno, esta técnica del óleo es delicioso, aquí sí se transporta uno en su pintura. Pero necesita como más... Es de más paciencia. ...concentración y para lograr la figura como se quiere. De más paciencia, porque como aquí es de figura, pero con una diferencia de que el óleo usted lo puede borrar. La acuarela no. Entonces a usted le quedó esto malo, entonces echele óleo blanco y vuelve y lo monta. Y se puede restaurar. Bueno. Sí. Doña María Isabel, muchísimas gracias por compartiéndonos lo que usted sabe. Bueno, a ustedes por invitarme al programa. Muchas gracias también. Televidentes, espero que les haya gustado esta nueva técnica de pintura denominada de café, en la cual se permite reestructurar los muebles que tenemos en nuestro hogar. Además, recuerden que esta mujer andina también realiza pinturas con el óleo, el country y el vitage. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!